Muy buenas noches, don Javi Pardo. Buenas noches. Qué gusto tenerte por aquí siempre. Igualmente. Creo que te tenemos pocas veces, hay que decirlo. Sí, bueno, no estoy todas las veces que me gustaría y tampoco a veces me lo merezco, así que está bien, está bien. Qué mentiroso, ¿eh? ¿Crees que no te lo mereces habitualmente? Venga, hombre, nada, ni respondas. No, bueno, pero hay gente que lo hace mejor y que también tiene que estar, todo el mundo tiene que dar entrevistas, eso es normal. Está claro, y aparte hay gente más guapa, más graciosa, todo que yo. Y para nosotros, mira quién hace este programa. Bueno, obviando a los entrevistadores. Bueno, menos cuando está Maca. Exactamente, por lo menos, por lo que veo no está Maca. Pues mira. A ver, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Está recuperando que Orense fue un rally duro para ellos. Fue duro. Vale, sí, porque tú terminas el rally y te vas a currar. Bueno, no trabajé mucho, soy sincero. Yo este año... Pero bueno, estuve presente. Vale, digo, yo este año, por desgracia, yo este año me perdí el luz por la noche, pero el año pasado sí que estuve y ahí estás tú con tu pinganillo controlando todo. Sí, sí, sí. Sí, siempre me gusta estar presente. Un jefe presente hace... Eso, no te mete nadie la mano en la caja si estás ahí. Exacto. Y no invitan a copas gratis por ahí, sobre todo al enemigo. Al enemigo. Y nada, pues bien, todo bien, yo bien y Maca en su línea. Bien. Salió José Antonio con un pijama muy guay. Es verdad. Hay una foto en la que solo hay una persona que me parece que va vestida normal y eres tú. Sí, sí, la del restaurante. Claro, porque hay uno que yo ya, viendo los atuendos de la gente, no sé si es un delantal de camarero o salió así. No, no, estábamos en el restaurante y después de cenar nos dijeron, oye, que no sabíamos que... A mí me conocían porque casualmente es con el restaurante que voy a hacer el catering de mi boda en agosto y, bueno, sabían quién era yo, pero a José no lo conocían y, de hecho, hasta el camarero al principio lo vacilaba un poco y todo. Y, bueno, fue gratis. Y al final dijo, ostras, pero no sabíamos que era tan famoso. Y, ostras, nos podemos hacer una foto, hombre. Claro, por supuesto. Y, bien, después en la discoteca, bueno, salimos así un poco por la zona de vinos y tal. Y no había mucho ambiente, no había mucha gente, pero para nosotros nos valía muy bien. Y en la discoteca espero que alguno hizo scratch. Sobre todo Cachón usó algún neumático más. Allí usó bien. Fue muy fuerte. Sí, a ver, fue un fin de semana de usar, ya que había ruedas de que gastar. Sí, y sobre todo una última goma que utilizó fue muy buena. Bueno, bien, bien. Bueno saberlo. Él lo entenderá bien. Si ve el programa. ¿Seguro? Pues no creo. Todavía le durará. No, pero no pasa nada. Yo soy especialista en copiar clips y difundirlos. Es decir, no hay problema, Javi, yo le haré llegar. Pues bien, bueno, y ahora ya vamos un poco con el rally, porque a mí me hacía gracia. Hay un grupo de Telegram que es una jungla, hay 3.000 personas en ese grupo, y decían que decían, no, Pardo no está para meterle en la porra, Pardo, y yo decía, pero ¿cómo que Pardo no? Pero me dieron ganas de cerrar el grupo. Pero ¿qué mierda es esta? Como que no está, ¿a dónde no está Pardo? Bueno, a ver, sí que hay que ser sinceros, el ritmo me falta un pelín, ¿no? Siempre me ha faltado y nunca he estado ahí. Y hay que reconocer que el nivel cada año sube. Los tiempos de Barbadasi y America, que eran tramos exactamente iguales, con unas condiciones idénticas. Incluso hacía más calor y no exageradamente calor como para decir, no, los rendimientos, el rendimiento de los neumáticos el año pasado era peor, no. Y se bajaron los tiempos. Yo bajé el tiempo del Scratch del año pasado. Yo, y no fui el Scratch. Por lo cual, se corre cada año más. Y los coches, yo el coche que llevaba era el de José Antonio del año pasado y no tiene ninguna evolución. Las ruedas eran las mismas. Por lo cual, significa que el ritmo cada año es mayor. Hay que estar orgullosos del campeonato que tenemos. Y yo, muy contento y orgulloso del ritmo que llevé, que fue muy seguro y al mismo tiempo muy bueno. Y esperando, como siempre. Yo no soy pescador en río, pero sí en carretera. Escucha, perdona, Jorge. Para pescador en río ya tenéis a otro en el equipo. Claro, claro, claro. De los salmones es otro. Es otro, es otro, sí, sí. El Campanu. ¿Qué tal se porta la Skoda? Muy bien. ¿Qué tal es adaptarse a él? Porque es una de las cosas que cuando salió el coche parecía bastante difícil adaptarse. Pues yo no noté ninguna dificultad para adaptarme. Yo, al menos, no. Después también de venir del Alpine, de venir del Hyundai, eso también supongo que facilitaría la adaptación. Pero, no, ostras, desde los test me encontré muy cómodo. Agradecer a José por ayudarme con los reglajes. Llevaba el coche prácticamente igual que lo llevaba el año pasado él. Y, ostras, es que iba genial. Me giraba, giraba, frenaba, frenaba. El coche iba realmente bien. De motor y eso no noto. Me decían, oye, ¿y qué notas con el Evo? Yo no le notaba prácticamente nada porque eso es lo que le decía yo. Eso hay que probarlo en un tramo, subirse en uno, bajarse y subirse en el otro y decir, vale, este frena mejor, aquel frena peor, este corre más, aquel es más difícil de entrar en curva, más difícil, lo que sea. Pero, así, desde noviembre, que llevo sin tocar un Fabia Rally 2 Evo, pues no te sabría decirle, oye, ¿qué diferencia hay? No lo sé. Y, a ver, no te subirías, pero ¿había mucha diferencia frente al de cohete, a la unidad que llevaba cohete? ¿En cuanto a reglas? No, evolución creo, creo, te hablo humildemente que no lo sé, pero creo que llevábamos el mismo coche. Llevábamos un poco de diferencia en el setup de diferenciales, lo llevaba un poquito distinto, pero un porcentaje mínimo que apenas se notaba. Pero eso va al gusto también. Exacto. Y de muelles, barras, clics de hidráulico, todo, de alturas, todo. Íbamos igual, exactamente igual, un coche y el otro. Y ruedas, utilizamos siempre el Armir, más menos en las primeras pasadas del Shakedown, que yo no tenía blandas y él sí, y yo fui con medias y bueno. Joder, salir con medias, ¿cómo estaba la carretera? Sí, de hecho fui muy tranquilo. Joder, él haciendo un trompo, que lo hizo en la primera pasada, nos metió creo que seis o siete segundos en la primera pasada, aparte de yo ir con cuidado, él iba muy bien ya. Él tiene un ritmo bestial, es muy explosivo, la hostia. Claro, se tiene que notar eso por algún sitio. Y claro, aparte, yo llevaba solo los kilómetros del test y instancias complicadas. No me voy a arriesgar a chocarlo ya en el Shakedown, solo faltaría. Me cuelga mi padre y Chema y todos. Nosotros desde fuera lo hablábamos, que comparándote un poco al primer rally, al final, es un rally difícil para comparar, pero del ritmo que llevabas con el Hyundai, que nosotros te veíamos y decíamos, joder, va un paso por encima del coche, porque el ritmo tuyo siempre es fuerte, pero yo creo que el Hyundai asumías bastantes riesgos en los rallies que hiciste. Ahí sí notas un poco la diferencia, ¿no? En esa tranquilidad de conducir. Totalmente. A ver, yo no voy a desprestigiar ninguna marca, pero... No, 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 claro. Yo, como le dije a todo el mundo, no entendí el coche. No sé si tiene otro piloto o lo... Bueno, José me decía, joder, es que llevabas el coche que parecía que llevaban los muelles soldados. Vale, sí, iba muy duro, pero todavía, siendo muy duro, el coche para mí no me encontré en ningún momento a gusto, con nada. Vale, sí, el motor andaba muy bien, los frenos sí, pero los diferenciales, la dirección, la suspensión... En tierra, es todo como más... Sí. Se puede adaptar todo mejor y todo, pero en asfalto, que tiene que ir todo perfecto... No, no lo entendí. No fui capaz de... Iba asumiendo mucho riesgo. En Barbadás, el año pasado, una de las pasadas que pinché, que es en esa famosa derecha-izquierda que se muerde mucho. Este año pasé muy parado porque dije, una piedra, mete miedo. Ya se ven los vídeos que parezco ahí un cagón, pero... Pero, ostras, iba desbocado y todo y no conseguía... Me metía José un segundo por kilómetro, un segundo y pico y que va este año yendo tranquilo, conociendo por el sitio. Lo único que me pasaba al principio y era por adaptarme del Alpine, que eran las frenadas, porque el Alpine, al llevar el ABS, lleva un... Aparte el tacto del freno es mucho más duro. El Skoda siempre peca que tiene como un tacto muy esponjoso, pero es que no es que... No es que no esté frenando, es que con un toquito de nada ya están metiendo 5, 6, 7 bares de presión y yo freno muy fuerte. Tengo también el pie muy grande, calzo un 46, entonces hago mucha palanca por física, pues es muy fácil. Y, claro, le mandaba cada bloqueada que era una exageración. Y no por querer apurar más, sino porque calcaba demasiado y podría calcar menos, podría hacer menos presión el pedal y pararía el coche igual. Pero bueno, poco a poco nos fuimos adaptando y estoy muy contento del rally que hicimos. Perdona, porque te acaban de corregir aquí una tal, a lo mejor te suena a Mara Fontán. Sí, está en casa. Que dice, es un 45, no te sabes ni tu talla. No, 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 no. 45 en algunas zapatillas y 46 en otras. Eso es. Me acabo de comprar unas New Balance. Son 46 y un cuarto. Carajo. Vaya mierda, las uñas cortadas, hay que decirlo. Y un cuarto, el uno y medio, claro. Un cuarto, un cuarto. Un poco más. Bueno, ahora que hablaste del Alpine, me gustaría rebobinar un poco meses atrás, porque la verdad es que la silly season tuya fue un poco, no sé cómo decirlo, bastante truculenta. Yo creo que en diciembre o por ahí sonaba tu nombre para Ford, para el equipo de Bar Racing. Eso no sé por qué, pues no salió adelante y bueno, pues después estuvimos en saber de ti, que todo el mundo estaba en el chat programa tras programa. ¿Qué va a hacer pardo? ¿Qué va a hacer pardo? ¿Qué va a hacer pardo? Y nosotros callados, porque lo que supiéramos no lo podíamos decir. Y al final salió este programa al principio con el Alpine y ahora tenemos con el Skoda. Cuéntanos un poco cómo fue este invierno tuyo. Bueno, pues empiezo desde el principio. Antes de nada agradecer a Rally Car que tuvimos que parar nuestros caminos después de muchos años, desde el 2015 prácticamente que empezamos juntos hasta 2023. En 2023 nosotros ni estábamos muy contentos con el coche, porque no era lo que acabamos de hablar, el Hyundai no lo entendí. Era el coche que ellos nos podían dar y aparte que nosotros no teníamos el dinero suficiente como para hacer el supercampeonato entero. Bueno, a partir de ahí nosotros empezamos a buscar opciones, sonó Paz, de hecho nos reunimos con Daniel, pero no llegó a fraguar esa opción porque tampoco nos llegaba el dinero, nadie nos iba a regalar nada. Lo entendíamos perfectamente. Y bueno, ya teníamos también algo hablado con Recalvi mediante José, que me ayudó mucho en ese aspecto. Y bueno, empezamos a hablar un poco, pero se estancó porque no estaba todo claro, tampoco yo tenía el apoyo de Orense Termal no lo tenía yo asegurado. Y bueno, se puso en stand-by ahí todo. Finalmente llegamos a un acuerdo con Recalvi, que era hacer alguna prueba suelta y empezaríamos con el Alpine. Y si íbamos bien, si el dinero nos daba, si el presupuesto nos daba para hacer alguna prueba con la Skoda, pues la haríamos. Y aquí estamos. Y va a ser un programa que ahora mismo tenemos seguro Rías y después va a ser un poco sobre la marcha. Si podemos hacer alguno de Asturias, lo haremos. Y si no, pues a mí me gustaría mucho hacer al menos una de tierra con este Skoda. Claro, lógico. Aparte, nosotros íbamos diciendo desde el principio, con el ritmo entre estos tres y la igualdad que hay como a final de año llegue el tema igualado. Mira, es una opción inmejorable de tener segundo piloto Recalvi a Javi Pardo en Citroën. Vamos, ya tuvimos aquí a Fuster, ya debe estar quemando el teléfono también a final de año. Y en Toyota alguien tienen que buscar, alguien tienen que buscar, porque esto se va a igualar y va a ser importante los que os metáis por ahí por el medio, seguro. Bueno, en Toyota tienen a Jan ahí como comodín en el equipo. Exactamente. Claro, sí, ojalá hubiese más coches y más pilotos porque el ritmo es bestial y el espectáculo creo que es máximo. Hablando con mucha gente, todo el mundo lo dice, ¿no? Bueno, nunca hubo tanta gente tan buena, con tan poca diferencia, corriendo tanto en el campeonato de España. Así que, pues aprovechémoslo, disfrutémoslo y que gane el que más corra y el que menos errores comete. Así es. No hay más. Confirmamos, porque tenemos al chat medio loco. Confirmas entonces el Ríos con el Skoda, ¿no? Para que la gente quede tranquila ya. Bueno, pues mira, lo voy a confirmar porque aparte acabo de hablar con Chema de eso y sí, con el Skoda estaremos en el Ríos. Ya podéis callar los del chat, los Ríos estáis alegres. A partir de ahí no puedo decir más porque todavía no lo sé. Oye, hay ganas de Ríos, ¿eh? Yo tengo muchas ganas. Yo llevo sin ir, yo creo, desde 2014. Pues yo, es uno de los pocos rallies de España que nunca fui. Pero eso te iba a preguntar si lo habías corrido alguna vez, ¿es verdad? No, ni fui a verlo tan siquiera, nunca ese rally. Así que, pues tendré, tengo ganas de hacerlo, a ver qué tal ya empiezo a estudiar ahí las cámaras que hay en YouTube. Intentaré robar alguna por ahí, algún contrincante que lo haya hecho anteriormente, sobre todo José Antonio. Sí, claro, si te pasa cohete una on board, puedes hacer una raya en el niño. Estaré llorando ahí una semana. José Antonio. Ásame ese MP4. José Antonio, he hecho que despidan al camarero que se reía de ti el otro día. Tal cual, tal cual. Sí, sí, es lo que va a tocar. Oye, por adaptaciones últimamente vas bastante bien. O sea, pasamos del Skoda al Hyundai, del Hyundai al Alpine, del Alpine al Skoda y en el copiloto también. Porque ya llevabas muchos años con el gran Kazano. Y ahora con David a la derecha. Cuéntanos un poco qué tal la adaptación. La verdad que se os ve muy bien, pero bueno. Porque le están llamando trolero, llorón, o sea, que ya te las han pasado las on board. No, 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 no. Es un mentira, yo estoy con Javi. Es un mentira. Pero, bueno, a ver, en Córdoba soy sincero y yo se lo dije a David que iba con bastante miedo porque soy muy especial en cuanto a las notas se refiere. Necesito un tiempo de cómo cantar, cómo entonar, cómo, bueno, como todos, vaya. Como todos, eso te iba a decir. Pero no sabía si yo me iba a ser capaz de adaptarme. Sabía que David lo iba a hacer bien porque la primera vez que hicimos así una pequeña prueba que fue... Nos conocimos, hicimos una prueba allí en Asturias, estuvo cazando también y ya vi que valía perfectamente. ¿Qué pasa? Que igual no me valía a mí. Igual yo no me adaptaba bien y todo, pero bueno, me adapté muy bien, mejor de lo esperado. Y está haciendo un trabajo espectacular y eso que yo soy muy tiquismiquis. Bueno, es que son ya muchos rallies con cazando. Es que es normal. A mí me parece lo normal entre un piloto, que logre encontrar un copiloto con el que está a gusto y que lo mantenga durante muchos años. A mí me parece una de las cosas bonitas de los rallies. Sí, sí. Casi 100 rallies hicimos juntos. Claro, es que es complicado. Yo siempre lo he dicho. Cazano para mí en España es el copiloto que mejor canta. Sí, aparte no es solo lo que le decía David desde un principio. Le insistí mucho. Yo necesito a una persona tranquila a mi lado. Yo soy bastante caliente y necesito que me digan, no, a fondo, a fondo. No, no, tranquilo. Si me la cantas tú a fondo que yo te la puse en la nota, tranquilo que... A fondo va a ir, sí. A fondo va a ir o por lo menos intentarlo intentaremos. Y después en los enlaces necesito una persona que vaya ahí, diciéndome izquierda a derecha y que me dejen en paz. Y yo pienso mucho, hablo conmigo mismo, solo en mi cabeza. Soy de gente un poco longa. ¿Qué te dices? Porque mira, hoy he visto en uno de esos vídeos del Rally de Orense, que bueno, ahora pondremos que se lo he robado a todo el mundo como siempre. He visto que ponían una pistola de estas de velocidad y marcaba una pasada, no sé si eras tú o José, 184 kilómetros por hora. ¿Te da tiempo a pensar algo a 184 kilómetros por hora por un tramo de Orense? Sí, esa zona sí, porque es la zona de Toén, es bastante, es como kilómetro y pico o dos, casi todo a fondo. Hay una izquierda, la típica que... Estuvimos. Estuvo Jardín, imagínate. Pues ahí que sí que tienes que levantar un poco y da un poco de miedo. Yo en esa zona soy valiente, pero soy muy conservadora. Considero que ya tengo una edad también, me voy a casar, en un futuro quiero hijos, entonces... Y la izquierda sometiste bastante fuerte, hay que decirlo. Sí, pero bueno, se podía un poquito más, lo que pasa es que bueno... Claro, volando. Con la edad parece mentira y siempre es un tópico, ¿no? No, con la edad sientes... Y dices tú, no, qué va, yo voy a ser siempre un loco, no. Con la edad vas aprendiendo y la experiencia es un grado y te das cuenta que igual entras a 180, pero acabas saliendo a 170 a bandazos y es mejor entrar a 175 y salir a 180. Es lo mejor, es lo mejor. Pues sí. Entonces, bueno. Esa zona de Toén es una buena zona para veros a todos, pero a los de arriba. Yo estoy con Pablo Echor, ¿eh? Sí, desde dentro dirías, bueno, sí, pasamos con... Bueno, desde fuera pasasteis todos bien. Sí, hombre. Al final, con el ritmo que se lleva y ves los tiempos y dices, buf, 14 kilómetros, 15 kilómetros, dos segundos con la de 100... 100 curvas para izquierda, 100 curvas para derechas, cambios de rasante, suciedad, no sé qué. Dices, la diferencia es mínima, es que son detalles. Es entrar aquí un poquito mejor, salir mejor, atreverte un pelín en alguna zona compleja. Yo, por ejemplo, el sábado aflojé mucho, sobre todo en las zonas sucias, donde hizo el trompo cachón, que después llevó allí también unos sacos de arena en un puente. Bueno, pues en esas zonas yo fui muy cauteloso porque dije, no, el sábado ya hice el trabajo el viernes, aparte después de Diego tener la salida, pues dije, no, conservar la tercera posición y fuimos tranquilos. Fuimos tranquilos y esa pequeña diferencia de ir tranquilo o no, ya había, pues, 6, 7 segundos, 8. Y oye, ¿te creías, o sea, quiero decir, te veías quedando seguro, un segundo del rally, viendo cómo está el campeonato? No, pero una vez que estás... No lejos, tanto en ritmo, pero menos... A ver si me explico, perdón. Cuando estás dentro, te das cuenta que fallar es un... Pestañeas y fallas, y estás fuera. Y viendo el ritmo que llevaban los dos de adelante, yo a José le vi en el primer tramo, en el primer tramo, en Barbadasque. Unas marcas, de ir de lado en unas curvas, pegó contra el cierre de una casa. Es decir, Cachón hizo el trompo, más adelante pegó contra el puente, más adelante del puente pegó contra una casa también. Sabes que en un sitio u otro puede fallar cualquiera, cualquiera. Yo mismo, yendo despacio en ese puente, entré justito y iba parado en comparación con ellos. Entonces, sabía, era consciente de que si mantenía un ritmo bueno y me mantenía ahí sin cometer errores, alguno de los dos de adelante podía cometer. Evidentemente yo quería que José no fuese. Lógico. Si cometiera un fallo, que fuese Cachón y fue así. Después, bueno, el fallo que tuvieron, que fue una pena porque no fue un fallo de carrera, no fue un fallo ni de Borja ni de Alejandro en el coche, sino que fue en una asistencia. Pero bueno, las normas son así. Sí, claro. Y él lo aceptó desde un principio, evidentemente, cómo no. Y nosotros, pues, entre comillas, nos aprovechamos de haber estado ahí y un poco más. Sí, sí, un poco más. Yo el viernes, hablando con John y tal, se lo decía, digo yo, lo que le pasó a Diego... A ti te puede haber pasado y al otro exactamente igual, porque en vietos... Antes de Orense... Los cuatro, pero en concreto estos tres, que vienen lógicamente con ritmo de todo el año y de más rallies, lógico, tú eras tu primer rally con el coche con pocos kilómetros de test encima. O sea, con Javi había que tener un poco más de manga ancha, aunque fuese el rally de casa. Y hablándolo con él, y al final me decía, efectivamente, que la pasaba a Diego como yo me pude haber salido y como al otro igual. O sea, que no... Aparte, Cohete tuvo un rally bastante de oyer, porque sí tuvo varias liadas así de ir sobre el filo de la navaja, pero tuvo esa pica de suerte que hace falta para no arrancar una rueda, para no romper el palo de la llanta, por lo que sea, pero hay que tenerla. Tal cual, él tuvo suerte, lo hizo muy bien, fue un rally muy consistente por parte de todos, exceptuando el fallo de Diego, pero que por lo que supe y hablé con él fue que pinchó un poco antes y allí pues o no se dio cuenta o quiso arriesgarle un poco a ver si era más sensación que pinchazo que a veces pasa. A mí me pasó, donde hice el trompo en Barbadas, en la anterior curva, pensé que había pinchado, iba totalmente descentrado, cuando llegué a frenar, frené tarde, tuve que tirar del freno a mano, y hice el trompo, bueno, pero fue por... Y no iba pinchado. Y no iba pinchado, y después de haber hecho el trompo, aún me lo creí más, hostia, vamos, rompió algo. Iba, cuando cogí así una curva larga, dije, no, 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 está todo bien, vamos, tiramos. Y bueno, son cosas que pasan, que dices, aparte yo, eso a veces cometo un poco de error de eso, que quedo pensando en, hostia, iré pinchado, iré tal, y Diego, por lo que se ve, no quiso pensar, o no pensó, o no quiso pensar tanto en eso, porque a veces meter la pata de, hostia, voy pinchado, y al final no va si pierde el 5 o 10 o lo que sea, y él tuvo la mala fortuna. Me cansé precavido. Exacto. Pero bueno, que gracias a Dios no fue nada, de hecho se pudo reenganchar, y demostró que tiene un ritmo, bueno, los tres de adelante, espectacular, espectacular. Me da mucha pena y desde aquí le mando un abrazo muy fuerte a Iván. Vaya rally tuvo el pobre, muy mal. Tuvo toda la mala suerte del mundo, pero bueno. Todo lo que podía pasar le pasó. Sí, sí, es que joder, mira qué raro que se rompa un latiguillo, ya ves, mil cosas, aparte después el catalizador también se le recibió, mil historias que ya estaba el hombre del primer día bastante fastidiado, y él se complicó más, pero bueno, creo que entre todos lo debemos animar, porque aparte de los pilotos más queridos, sin duda, del campeonato, que por todo, por todo en general. Es como decimos, el piloto del pueblo. Exacto. Sí, sí. Exacto. Y bueno, que yo le quiero mucho. Y aparte ya no me debe ni dinero, ni un hang. Me diga, le quiero todavía más. Es importante, es importante, ese detalle es importante. Es importante. Siempre, o sea, que está bien que tus amigos no te deban dinero. Bueno, era poco, era poco, por un corte que él había hecho. Porque si no... No, no, no. Y me tiene alquilado una palanca de cambios del camión y todo. Pero bueno, hay buena misión. Muy buena, muy buena. Es que ¿quién se lleva mal con Iván? No, no creo que nadie. Por eso, imposible. Imposible. Pues sí. Así que, pues, yo por mi parte, no sé si aquí te quieren preguntar más, si no, yo creo que te vamos a dejar ya en paz. Hay que decir que has tenido muy buena cobertura. Sí. Bueno, sí, sí, aquí en la oficina mejor, mejor. En casa muy mal, porque va de aquí la señal a casa y va por inalámbrico y mal. Nada, pero ahora el nuevo representante de comunicaciones de España, que es José Antonio Suárez, que te enchufe ahí algo. Que te facilita. Yo te iba a decir que si no vas a recibir ninguna llamada de alguien haciéndote un pedido de algo, de pollo o... Es a ver si hacemos algo en el Rías, porque allí sí que tengo local en Vialia y allí intentaremos hacer algo, a ver, para... Bien, bien, me gustan. O sea, al Popeyes de Vialia habrá que ir a comer, a cenar, a desayunar, a... Esto está mal, porque está mal para gente como nosotros, Jorge, porque claro, nosotros generalmente intentamos consumir cosas de patrocinadores, de los chavales que corren, porque sí, porque oye, porque sí. Claro, llega Javi y en Orense, nos anuncia una pizzería, ala, toma por culo, a comer pizza. O sea, luego lo de Popeyes, pues a la vuelta hay que parar en Popeyes, es que así nos estamos poniendo tú y yo, claro. Y el sábado por la noche a Lusus. Exacto. No, pero no, claro, eso ya por eso siempre. Pues sí. Allí en la tarima darlo todo. Claro. Sí, hubo unos cuantos que estuvieron allí encima dándolo. Yo me da rabia no haberme podido quedar, pero me tuve que volver para Talavela. Eso es bonito también, que haya buen rollo después, la verdad. Está guay, está. Sí, no, el campeonato está súper reñido, pero en general, al menos lo que yo puedo ver es que hay muy buen feeling entre los pilotos. Sobre todo entre los pilotos, porque hay veces que entre equipos ya es otra historia. Ah, sí, es otra historia, sí, sí, ahí no entro. Porque incluso hay veces que yo, al menos, hay cosas de los equipos que ni me entero que hay entre ellos. Y yo con el piloto estoy hablando tan tranquilo y no hay problemas, no queda, no queda, no queda. Somos, al final, competimos contra un cronómetro y el que mejor lo haga, mejor es y mejor le salió y punto. No hay malos rollos. A ver, desde fuera es destacable y tiene que ser difícil, porque lógicamente cuando el primero al segundo le saca minuto y medio al final del rally, pues como digo yo, todos nos llevamos bien. Pero claro, cuando te estás pegando un rally y otro y otro y estáis en cada tramo en tres segundos, en cuatro, en tres segundos, en cuatro, desde fuera al menos es más fácil que surjan roces, que surjan cosas por la propia tensión del momento. Cuando te estás matando a tres segundos, macho, esto no es un cumpleaños, o sea, queréis ganar todos. Y hostia, que luego acabe el rally y que se os vea a todos más o menos guay, es a destacar, es a destacar. Sí, no, a ver, siempre hay la picardía, sobre todo yo ahí soy el que menos cien. Soy sincero, soy menos pícaro. Eres un buenazo, Javi. Tú eres muy bueno, Javi. Es que mira, os digo un detalle. A todo el mundo, no sé por qué, se cogió la manía de tapar el compuesto de neumáticos. Sí, sí, sí. Yo le vi al mecánico tapando las mías y le dije, quieto, no tapes eso, joder, que voy a montar agua, que voy a montar agua. No, joder. Entonces, yajalá, es que todo el mundo sabe que es duro, joder. A mí eso me da igual. Y que después, igual viene el equipo y me dice, tienes que tapar. Pues yo, lo que manda el equipo, bien está. Exacto, pero yo por mi propio, no, y nunca las tapé, fui uno de los pilotos que al menos nunca las tapé. Y si las tapa es el equipo y yo después, no, es que eso no le doy importancia. A ver, si es, yo qué sé, algo más, un reglaje muy específico o cervezas, pues oye, dices tú, oye, pues trabájatelo tú o tú sabes lo que tienes que hacer o ponte tú a tu manera. Pero la rueda que al final, si llueve vas con un mojado, si está medio húmedo vas con blando y etcétera. Todo el mundo al final en este nivel ya sabemos bien lo que toca antes de salir. Pues sí, pues Javi, de verdad, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Nos vemos en el Rías. Me apunto, lo de ir al Popeyes de Vialia es, ¿no? Eso es. Diré, he dado cuenta del jefe, porque yo soy así de gitano, o sea, no... No, bueno, pero... Feriante, feriante. Feriante, feriante, perdón. Feriante. Nada, allí, allí no ordezan. Es como la discoteca. O vamos contigo nada, ¿no? Exacto, o pagas aquí o no te sale la hamburguesa. Pues además llego de jueves, así que habrá aquí casi más. Sí, sí, por supuesto. Todos los días. Todos los días. No, hombre, todos los días tampoco. Tampoco. Jorge, que te vas a poner macho como... Como estoy. Cuídate, cuídate. Al final sabemos que es comida que no es 100% saludable. Yo también lo sé. Aparte, a mí tampoco me gusta comer eso siempre. Sí, no, no. No puedo, aparte, que me da algo al estómago, seguro. Como lo más sano que puedo. Aparte, hay que pesar poquito. Eso es. Pues sí. Pero vosotros sois deportistas. Jorge y yo no. Claro, no. Hay que gastar a los patrocinadores, entonces ya está. Bueno, chico. Pues nada. Javi. Un placer. Gracias a vosotros, como siempre. Súper programas que hacéis. Bueno, y nada. Que parece una tontería, pero cuatro amigos. Hacer esto es increíble. Debéis también estar orgullosos, porque os sigue muchísima gente. No sé si más de la que incluso vosotros sabéis. Mereféis, mereféis. Bueno, incluso esta. No, pero yo qué sé. Estas charlas, creo que deberían aprender mucha gente de ellas, porque se sacan cosas que a veces no se hablan. En entrevistas de final de rally y estas cosas, porque allí, pues, las otras cosas, estás más en la euforia. Y aquí, pues, te sueltas más y hablas más entendido. Y quien quiere, pues, se suelta más o menos y cuenta cosas. Yo soy un bocaza si lo cuento todo y etcétera, etcétera. Pero, pero nada. Agradeceros porque hacéis muy buen trabajo y hacéis siempre algún, en algún día de la semana siempre sacáis algún programa muy interesante y es interesante ver a todos, porque no solo a los de la cabeza, ¿eh? Hasta el último es interesante y tiene sus anécdotas y tiene sus cosas que contar, que son muy buenas. Así que nada, gracias y nos vemos en los días. Gracias por tus buenas palabras desde el único piloto del Rekal Biting que tiene buenas palabras hacia nosotros. Efectivamente. No, pues Antonio también las tiene, hombre. Sí, hombre. Pero para adentro. Pero a José Antonio, escucha, a José Antonio hay que darle. A José Antonio no se le puede pasar la mano. José Antonio hay que darle siempre a ti. No, eso es otra de las cosas que yo estoy muy contento de cómo me está ayudando porque puede parecer y, bueno, igual llega mañana y si empieza a estar más cerca, me dice, oye, baja un poco. Y yo bajaré, ¿eh? Órdenes de equipo, ¿no? Lo tengo clarísimo y lo tengo clarísimo y no me importa en absoluto que al final soy consciente que si no me ayudan yo no estaría ahí. Entonces prefiero hacer lo que ellos me manden y hacer algo que me encanta, que bueno, que se me da bastante bien y que no ir de chulo y desobedecer y para la próxima en casa viene. Entonces, y José lo está tomando muy bien y me está ayudando mucho y se lo agradezco públicamente y a Ping también. Así que nada, me despido con estas palabras agradeciendo a todos los patrocinadores y a Chema, que es un tío espectacular, y a toda la afición y a la escudería orense que sacó un rally espectacular. Con eso iremos ahora, con eso iremos ahora porque cada año nos repetimos con el rally de orense, pero es que yo, o sea, llevábamos años diciendo, bueno, orense es de los mejores rallies del campeonato, pero igual algún cambio en los tramos y tal. Llega este año y dice, ah, vale, vale, esperad, esperad, que tomad cambio. Y los tramos que metas en el rally son todos buenos. Sí, sí, y una curiosidad, todos teníamos, a ver, Castrello, Cartelli era la hostia, pero un poco creo que, al menos yo, dejamos de pensar un poco en la zona última de Amoeiro, la nueva, y fue la que más sorpresas dio, porque realmente entrenando se veía complicado, se veía difícil y tal, pero corriendo, difícil, muy difícil. Y bueno, fue donde José ganó el rally principalmente. Así que nada. Aquí hay uno que dice, bueno, Javi, aquí estamos esperando otra firma en la frente. Hostia, es muy buena. Cuidado el detalle, ¿eh? Esa foto es terrible, porque encima sale Maca por detrás poniendo una cara. Sí, sí, el chaval, el chaval, si me trae los calzoncillos, se los firmo también, porque... Pero bueno, eso denota la afición que hay y bueno, que agradezco ese cariño por mí, ¿no? Y por el show que damos. Y pena que no, el rotulador no pintaba, porque la piel, aparte el chaval con el flequillo y todo, que venía la piel grasienta, pues yo ahí. Claro, con el calor. Con la calzoncita. Sí, sí, pues dice, mira, dice que no le tientes, que el año que viene te lleva los calzoncillos. Bueno, pero que vengan sin usar, ¿eh? O de la llamadora por lo menos. Los de Fuster. Deberías firmar tú los de Fuster. Así que nada, bueno, Javi, de corazón, muchísimas gracias y mucha suerte en el Rías. Gracias por esa noticia también, oye. Gracias, gracias. Allí estaremos y nos vemos allí. Eso es, allí nos vemos. Vale, un abrazo a todos. Un abrazo grande, Javi. Igualmente, Javi. Chao, chao, chao. 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 Vaya tío grande, me encanta, Javi, pero de siempre, o sea, no me escondo. No, no me escondo. Sí. No me escondo. Defensor a ultranza, como bien él sabe. Sí. 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 Sí.